Publicidad es una carrera en la que puedes trabajar en distintas áreas. Y hacen una agencia de publicidad, así como contar con docentes y prácticas que te preparan para ser competitivo en la industria de la publicidad. Estudiar publicidad en la Universidad de la Comunicación te garantiza tener contacto con las agencias de publicidad más importantes de México. Los egresados de la Universidad de la Comunicación pueden integrarse con gran confianza al mundo laboral, ya que a lo largo de la licenciatura se les confronta con clientes reales. Esto los motiva a creer en sus ideas. Nada más barato que una idea hasta que la vendes. Conoce la licenciatura en publicidad de la Universidad de la Comunicación. use.edu.mx Universidad de la Comunicación Cree en tus ideas.